¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Únete a la familia Kids Heart! Una vez, un vendedor de gorras estaba vendiendo en el mercado de la aldea. ¡Gorras, gorras, gorras! ¡Gorras en cinco rupias! ¡Gorras en diez rupias! ¡Gorras, gorras! Estaba atravesando un bosque. Tenía una cesta de gorras rojas sobre su cabeza. Se cansó por el calor del sol. Y pensó en descansar bajo un árbol por un rato. Puso su cesta en el suelo. ¡Ah! Estoy tan cansado. Tomaré una pequeña siesta. ¡Había monos en ese árbol! ¡Bajaron! Y una por una, tomaron todas las gorras de la cesta del vendedor. Luego, subieron al árbol. Cuando el vendedor se despertó, se asombró al ver su cesta vacía. Buscó sus gorras por todos lados. Para su sorpresa, vio a los monos con las gorras puestas. Se dio cuenta de que los monos lo estaban imitando. Así, lanzó su gorra hacia el suelo y los monos hicieron lo mismo. El vendedor tomó todas las gorras y las puso de nuevo en la cesta. Y se fue muy feliz. Así, Tofu, debemos resolver con inteligencia esas situaciones. Porque la sabiduría ayuda en momentos difíciles. Entiendo. Kía, vamos a casa. ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Cómo es que siempre quieres hacer algo bueno por otros? Tofu, lo que siembras es lo que recoges. Si haces el bien, también te harán el bien a ti. Y si actúas mal, el mal se te devolverá. ¿Qué quieres decir? Déjame contarte la historia de un pequeño niño llamado Pinocho. Había una vez un viejo carpintero llamado Gepetto. No tenía familia y estaba muy solo. Como era muy pobre, buscaba troncos de madera desechados para crear cosas nuevas con ellos. Una noche encontró un gran tronco de madera y lo llevó a casa. Durante la noche, Gepetto trabajó en el tronco. Y talló con él a un pequeño niño. Para cuando terminó, ya había amanecido. ¡Vaya, vaya! ¡Qué hermoso niño he hecho! Ojalá tuviera un corazón y entonces sería mi hijo y lo llamaría Pinocho. Una hada buena, que sabía que Gepetto era un buen hombre, lo escuchó. Y de pronto, el chico de madera habló. ¡Hola! Gepetto estaba sorprendido, pero lleno de alegría. Abrazó a Pinocho y le dijo que desde aquel día sería el hijo de Gepetto. Gepetto logró que Pinocho fuera a la escuela. Para comprarle un libro, vendió su querido cincel. ¡Ahora puedes ir a la escuela como un niño de verdad! Una mañana que Pinocho iba camino a la escuela, un malvado titiritero lo detuvo. El titiritero quería ser el dueño de Pinocho, porque así podía usarlo para ganar dinero. ¡Hola, Pinocho! ¿Quieres ir a la isla divertida? ¡Es un lugar mágico donde puedes convertirte en un niño de verdad! Pinocho se llenó de alegría con la idea de ir a la isla divertida. Pinocho comenzó a caminar rápidamente con el titiritero. El hada buena que había estado viendo a Pinocho apareció de pronto. Al verla, el malvado titiritero corrió, dejando solo a Pinocho. ¿Hacia dónde vas, Pinocho? ¡A la escuela, buena hada! Tan pronto como Pinocho mintió, su nariz de madera se hizo más larga. ¿Ese no es el camino a la escuela, Pinocho? Asustado porque lo habían descubierto, el chico mintió de nuevo. ¡Es un nuevo camino! Con la segunda mentira, la nariz de Pinocho creció aún más. Ahora estaba muy triste y comenzó a llorar. ¡Lo siento! ¡No iré a la isla divertida! ¡Iré a la escuela! Viendo lo arrepentido que estaba Pinocho, el hada buena hizo su magia y devolvió su nariz a su tamaño normal. Pinocho le agradeció y se fue a la escuela. Cuando llegó a la escuela, le contó a sus amigos sobre la isla divertida. Todos sus amigos decidieron ir a ver ese mágico lugar. Lo que no sabían era que la magia en la isla divertida era malvada. Convertía a los niños pequeños en burros. ¡Oh no! ¡Estamos en problemas! ¡Salgamos todos de aquí! Justo cuando los chicos estaban buscando una salida, Pinocho vio a Gepetto nadando hacia la isla. Había estado buscando a Pinocho todo el día. Pero para horror de Pinocho, antes de que Gepetto lo alcanzara, ¡una ballena se lo tragó! Para salvar a su padre, Pinocho también se lanzó al mar. Y fue directo al estómago de la ballena. Allí vio a Gepetto. ¡Pinocho, hijo mío! ¡Padre, estás bien! ¿Ahora cómo saldremos de aquí? Bueno, debemos hacerle cosquillas a la ballena hasta que nos arroje afuera. Y comenzaron a hacerle cosquillas en el estómago. Pronto la ballena estornudó y los lanzó afuera. Pinocho ayudó a su padre y a todos sus amigos a volver a la aldea. El hada buena lo había estado viendo todo este tiempo. Pinocho, he visto lo buen chico que has sido al saltar al mar para salvar a tu padre de ese modo. Te daré un corazón y te convertiré en un niño de verdad. Pinocho y Gepetto se llenaron de alegría. Se abrazaron y agradecieron al hada que Pinocho se convirtiera en un niño real. ¿Todavía crees que hacer el bien es perder el tiempo, Tofu? ¡Oh no! ¡Nunca, Kía! De ahora en adelante, siempre haré el bien a otros. ¿Qué estás tratando de hacer, Tofu? Quiero agarrar los mangos de este árbol. Pero el esfuerzo es totalmente inútil. Eso es porque los mangos están demasiado lejos y las piedras son muy pesadas. ¿Y qué debo hacer entonces, Kía? De verdad quiero esos mangos. ¡Ja, ja, ja! Déjame contarte un cuento. Los tres cerditos. Había una vez una mamá cerdo y tres pequeños cerditos. Un día, mamá cerdo les dijo ¡Date a noñad para construir sus propias casas! El primer cerdito hizo una casa de paja y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! El segundo cerdito hizo su casa con madera más fuerte que la del primer cerdito y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! El tercer cerdito hizo su casa con ladrillos fuerte que la casa del segundo cerdito y dijo ¡Ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme! Al día siguiente, el lobo llegó a la casa de paja tocó la puerta y dijo ¡Cerdito, cerdito! Déjame entrar ¡No te dejaré entrar! Dijo el cerdito ¡Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa! Dijo el lobo Así que sopló y sopló La casa de paja se vino abajo y el lobo se comió al primer cerdito Luego el lobo llegó a la casa de madera tocó a la puerta y dijo ¡Cerdito, cerdito! Déjame entrar ¡No te dejaré entrar! Dijo el cerdito ¡Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa! Dijo el lobo Así que sopló y sopló y la casa empezó a deshacerse La casa de madera se vino abajo El lobo se comió al segundo cerdito Al día siguiente El lobo llegó a la casa hecha de ladrillos ¡Cerdito, cerdito, cerdito! Cerdito, cerdito déjame entrar No te dejaré entrar Dijo el cerdito ¡Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa! Dijo el lobo El gran lobo malo sopló y sopló para tratar de derribar la casa Pero no pudo Siguió intentando por horas pero la casa era muy fuerte Trató de entrar por la chimenea Pero el astuto tercer cerdito calentó una gran olla de agua y la puso debajo de la chimenea El lobo cayó en ella y murió Así que el tercer cerdito logró escapar de las garras del lobo sin usar armas sino con su inteligencia ¿Podrías tú hacer lo mismo? ¿Qué estás haciendo, Tofu? Estoy tratando de regar las plantas pero la manguera está rota Ven, déjame contarte una corta historia El cuervo astuto ¡Gracias! 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 En un día caluroso, un sediento cuervo volaba sobre los campos buscando agua. ¡Gracias! Por un largo rato no pudo encontrar agua. De pronto, vio una jarra de agua bajo un árbol. Voló hacia abajo para ver si había algo de agua dentro. Sí, había un poco de agua dentro de la jarra. El cuervo trató de meter su cabeza en la jarra. Tristemente, se dio cuenta de que la jarra era muy estrecha. ¿Qué debería hacer? Tengo mucha sed. ¿Cómo puedo tomar agua? Entonces trató de inclinar la jarra para que el agua cayera. Pero la jarra era muy pesada. Miró a su alrededor y vio unos guijarros. De pronto tuvo una buena idea. Comenzó a reunir los guijarros uno por uno y los dejó caer dentro de la jarra. Mientras más guijarros ponía en la jarra, el nivel del agua iba subiendo. Pronto fue lo suficientemente alta para que el cuervo bebiera. ¡Su plan funcionó! Así como el cuervo astuto pudo encontrar una solución a su problema, pensando y trabajando duro, ¿serás tú capaz de solucionar esto también? ¡Gracias, Kía! ¡Gracias, Kía! Kía, ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche, porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kía. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kía, por favor! ¡Gracias, Kía! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. Hoy estás cumpliendo quince. Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara, la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres incluido el príncipe cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes estás a salvo abre tus ojos pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres podrás estar con él para siempre. De no ser así morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero a cambio tú deberás darme tu voz. Pero sin mi voz ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. esto le causó dolor pero no podía ni siquiera gritar porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita porque no sabían quién era ella y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile la sirenita comenzó a bailar. Oh nunca había visto alguien bailar tan hermoso quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. Oh es una bailarina déjame llevarla a la corte. Cuando la sirenita llegó a la corte real ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio se acercó a ella. Hola joven chica te he visto en mis sueños ¿Quién eres tú? En su corazón el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname creo que estoy confundido entre tú y alguien más pero por favor acompáñanos el príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda muchas personas le hablaron pero ella no pudo responder a nadie la princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella sé que tú salvaste al príncipe aquel día gracias porque gracias a ti encontré el amor de mi vida por favor quédate con nosotros la sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos ella decidió no seguir más al príncipe él pertenecía a otra mujer a pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día se acercaba la noche el segundo atardecer estaba por ocurrir la sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa escuchó algunas voces detrás de ella se dio la vuelta para mirar sus hermanas estaban allí en el agua pero todas tenían el cabello muy corto ahora en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes hermanas que están haciendo aquí hemos venido a salvarte fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello nos dio este cuchillo si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol te salvarás dándole el cuchillo a la hermana menor todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo la sirenita se quedó allí sosteniendo el cuchillo contra su corazón miró a los recién casados una vez más sabía lo que tenía que hacer cuando el sol se puso lanzó el cuchillo al mar adiós mi amor y así para la felicidad de su amado príncipe la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma kia esa es una hermosa historia eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo eso es porque te quiero mi pequeño hermanito también te quiero mi querida hermana kia para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia kitz suscríbete aquí